de la Comisión Pesquisidora para Durante la presente semana, la Comisión se va a reunir para la elaboración del programa de actividades a llevar a cabo. Tenemos a Karen Juárez en esta mañana con toda la información, así que adelante, buen día para ti, te escuchamos, Karen. Gracias a ella en estudio, efectivamente, la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, que tiene a su cargo analizar el expediente o la solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Cisco Valladares, recibió este lunes ya los expedientes provenientes del Ministerio Público para que ellos puedan iniciar el análisis de esta solicitud de antejuicio que han realizado inicialmente, que dio trámite de la Corte Suprema de Justicia desde la semana antepasada. Y es que ya este día la Comisión Pesquisidora ha recibido este expediente desde dirección legislativa, por lo que indicaron que iniciarán con elaborar el cronograma de actividades, por lo que este miércoles estarán realizando una de las primeras reuniones para realizar este calendario y verificar a quienes se estará citando por parte de esta Comisión Pesquisidora para analizar precisamente esta solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Cisco Valladares. Como les indicaba anteriormente, será este miércoles entonces la primera reunión donde se estará realizando todo este cronograma de actividades y posterior se estará dando a conocer ante los medios de comunicación quienes serán las personas citadas para estas reuniones y ellos analizar y dar a conocer ya al pleno, al hemiciclo parlamentario, esta decisión, este dictamen final para que luego se pueda hacer por medio de una votación durante una de las sesiones ordinarias si se le retira o no el antejuicio al ministro de Economía, Cisco Valladares. Con esta información, retorno al estudio. Bueno, gracias Karen Juárez por esa información desde el Congreso de la República y bueno, usted ya ha conocido la información, el futuro del ministro de Economía, Cisco Valladares, se encuentra en manos de diputados oficialistas, evidentemente, y pues ya por parte del Ministerio Público se definirá si él será o no investigado en un caso relacionado con cierta situación que se vio ahí en el ministerio al cual él evidentemente está representando y pues ya la semana pasada teníamos información de quiénes conformarían esta comisión pesquisadora y en esta mañana ya tenemos la información de cómo van a trabajar, estaremos pendientes y siguiendo muy de cerca este caso en particular aquí en TN23. Esté usted también pendiente de nuestras diferentes emisiones.